La misa va a ser el viernes 24, este próximo viernes, a las 7 de la mañana, acá en la Catedral, que vamos a conmemorar el 36 aniversario de la partida a la Casa del Padre de Monseñor Vicente de Zaspe. Un obispo donde no sólo en Santa Fe dejó su huella marcada, sino en todo el país. Monseñor Zaspe fue elegido dos veces vicepresidente de la Conferencia y fue un obispo que en los tiempos de la década del 70, él asume acá en el año 1968, y en los comienzos de la democracia fue un obispo que era ceñero en cuanto a sus apreciaciones, profético, él tenía una clarividencia, se adelantaba a los acontecimientos de esta Argentina. Y un obispo que también por su participación le trajo también algunos problemas o resquemores dentro de sus compañeros obispos. Y Zaspe, más allá de toda su participación en el gobierno de la última dictadura militar, donde le tocó ir a, podríamos decir, a salvar a muchos detenidos, Monseñor Zaspe, podemos recordarlo, en la última Navidad, que fue el 24 de diciembre de 1983, yo soy muy joven, no estuve, pero hay testigos que lo recuerdan visitando a los inundados del terraplén de Santa Rosa de Lima, del barrio de Santa Rosa de Lima. Lo recuerdan llegando a la madrugada al arzobispado, arremangado y embarrado, después de haber, como para darnos la idea de cómo él estaba cerca de todos, sobre todo de los que más sufrían. El 15 de febrero de 2020 se va a cumplir el centenario del nacimiento de Monseñor Zaspe. Ya la arquidiócesis está preparando varias actividades, en principio el 15, seguramente después lo vamos a avisar, va a ser la misa, sí, a la tarde, acá en la catedral. Y bueno, y otros actos que a medida del año vamos a ir desarrollando, como conferencias, un poco para que la figura de Monseñor Zaspe sea conocida por muchas generaciones santafricinos que no tuvieron el agrado.